Vamos a ampliarle uno de nuestros títulos y que tiene que ver con estas propuestas para generar un posterior debate en torno a la reducción de las horas en la jornada laboral en la República Argentina. Exactamente, existen varios proyectos en Cámara de Diputados de la Nación y es por eso que consultamos a la representante de nuestra provincia por el Frente de Todos y hablamos de Lucila Massin, quien nos da su opinión. Esto dijo a modo de explicación la legisladora nacional para conocer un poquito más cuál es la idea sobre esto. Varias iniciativas que han ingresado en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, estamos hablando de cinco iniciativas parlamentarias por varios legisladores que componen este cuerpo, entre ellos varios sindicalistas que vienen trabajando sobre esta propuesta hace ya un buen tiempo, con el propósito de avanzar sobre una nueva ley, o mejor dicho, la modificación de una ley que ya data de casi 100 años o más de 100 años, es decir, nunca se ha modificado la ley 11.544 del año 1929, que fija a la jornada laboral de ocho horas. Lo que pretendemos también con estas iniciativas parlamentarias es poder trabajar sobre distintos aspectos vinculados a la carga horaria semanal, reducirla a un total de seis horas. En el caso, por ejemplo, del proyecto de la diputada Ormachea, es pensar en una jornada laboral de seis horas, 36 horas semanales, como también una iniciativa que tiene el diputado Yasky, que es sostener las ocho horas diarias, pero la reducción de cuatro días a la semana, es decir, poder pensar que debemos y necesitamos garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo también poder pensar en la productividad de cada una de las empresas y del sector laboral en nuestro país, y eso implica de alguna manera también poner en consideración, en discusión y en debate, en el Congreso de la Nación, este tipo de iniciativas que sin lugar a dudas no se trata solo de una iniciativa que lo venimos o lo pretendemos discutir en nuestro país, sino que también tenemos experiencias que se han dado en otros lugares del mundo y que por supuesto han tenido un impacto muy importante respecto a mejor productividad y sobre todo también sostener las ganancias de cada una de las empresas y sostener también las fuentes de trabajo, sostener el valor del salario como una cuestión importantísima a lo largo de este debate. Sobre todo también, Luz, poder identificar cuáles son las experiencias que se vienen generando en otros países que en el plano de nuestro país podemos identificar que es uno de los pocos países que mayor jornada laboral tiene en comparación con experiencias que se han dado incluso en Gran Bretaña, en Francia, en Chile, es decir, creo que es fundamental poder pensar que aquellos países del primer mundo y donde un sector de la política siempre se refleja o celebra el avance que se dan en términos sociales, laborales, impositivos también, bueno, creo que también es la forma de mirar esas experiencias que son muy positivas que sostienen las fuentes laborales pero también a su vez las incrementan en la situación que estamos atravesando también en nuestro país. Hay datos que no lo decimos nosotros sino que también están publicados y que el INDEC también lo ha sostenido. Las empresas han tenido una rentabilidad, por ejemplo, si tomamos los años desde el 2016 al 2022, han tenido una rentabilidad superior al 0,8% en detrimento de la pérdida del salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos hablando de alrededor de una pérdida del 19% del salario de los trabajadores y las trabajadoras, pero la rentabilidad de las empresas se ha incrementado en un 0,8%. Bueno, lo que nosotros intentamos y pretendemos es equilibrar esa balanza, ¿no? Digo, que podamos tener rentabilidad de las empresas, pero también que las condiciones laborales y la calidad de vida de esos trabajadores y trabajadoras también puedan ser materia de discusión. Y creo que es momento de poder discutir una ley que hace más de 100 años no se la discute y tampoco, digo, se la pone en consideración del pueblo argentino y creo que esta ley, la manera de poder validarla y poder aprobarla es justamente con la fuerza del pueblo argentino, con la organización de los trabajadores y poder llevar adelante en el Congreso de la Nación una ley que amplía derechos y sobre todo también que pone en el centro de la escena una discusión que tiene una espera muy larga y que nosotros pretendemos también poder acercar en el transcurso de este periodo legislativo para poder tratarla.